Música Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones, en el laboratorio mismo de Rhizobacter y vamos a hablar de nuestro producto bioinductor Signum. Signum es un producto que se diferencia de los inoculantes tradicionales, justamente como su clasificación lo dice, es un bioinductor que incluye en él todas las señales de reconocimiento que la bacteria necesita para poder efectivamente poder ingresar en la planta y formar estas estructuras conocidas como nódulos, donde ocurre un proceso muy importante desde el punto de vista agronómico, que es la fijación biológica del nitrógeno. Este nitrógeno fijado biológicamente es el que nos permite a nosotros que el cultivo en soja pueda tomar parte de sus requerimientos de este nitrógeno atmosférico que de otra manera no lo podría aprovechar en detrimento de lo que la planta normalmente va a tomar del suelo. Es decir, dentro de todo lo que la planta necesita, cuanto más eficientes seamos nosotros en garantizar un buen aparato fijador de nitrógeno a través de esos nódulos y es muy importante también saber la ubicación que tienen esos nódulos dentro de la planta, mucho más eficientes vamos a ser nosotros en el proceso de fijar nitrógeno del aire y no tomarlo efectivamente del suelo. Hablando puntualmente de cuáles son estas señales, estos bioinductores que nosotros incluimos dentro del producto Signum, se lograron sintetizar luego de muchos años de investigación y desarrollo. Este es un producto que se desarrolló en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Agropecuarias de Cuba donde ellos, digamos, tienen una profundización mucho más alta en materia de productos biológicos, de la aplicación de microorganismos en la agricultura. Se lograron sintetizar todas aquellas señales, todos aquellos productos que exuda la raíz y que la bacteria detecta que está en presencia de la misma para efectivamente poder lograr esa colonización y posterior infección de la raíz para formar esos nódulos de los que le estabas hablando. Estas señales que nosotros incluimos dentro de Signum estimulan a la bacteria, potencian a la misma o para decirlo de otra manera, le brindamos a la bacteria todas las herramientas que necesita para lograr una correcta infección. Estos inductores estimulan a la bacteria a producir varias familias de distintos compuestos, entre ellos algunos muy conocidos como son los factores NOT o, como la nomenclatura lo dice, LCO. Además de eso, también estimula la producción de distintos sistemas de secreción y distintos lipopolisacarios específicos que la bacteria necesita para ser reconocida por la planta. De esta manera, nosotros logramos obtener nodulaciones, aún en situaciones cuando la planta se encuentra limitada y restringe la formación de estos nódulos. Ejemplo de ello fueron las campañas anteriores que nosotros medimos el producto, testeamos a campo. Por ejemplo, la última campaña 2012-2013 donde sembramos y tuvimos algunos inconvenientes de anegamiento por los excesos hídricos comparativamente frente a otros inoculantes, Signum manifestó formación de nódulo muy superior a lo que son los inoculantes tradicionales. Ejemplo contrario de eso fue la campaña 2011-2012 donde sufrimos déficit hídrico, falta de agua y fue muy marcada también la performance de este producto frente a otros cultivos. Además de eso, también tenemos medido situaciones donde tenemos pH muy bajos, pH ácidos y también situaciones donde sembramos con temperaturas muy frías como pueden ser situaciones que se presentan en los países del norte como Canadá y Estados Unidos donde siempre Signum logra formar mayor cantidad de nódulos que los inoculantes tradicionales. Esta mayor formación de nódulos se va a producir en una mayor proporción de nitrógeno fijado biológicamente y como les decía anteriormente, la planta va a tomar mucho menos del suelo. Si vamos puntualmente a lo que son las diferencias en rendimiento, luego de todos estos años que nosotros tenemos evaluado el producto, tenemos una diferencia de alrededor de 250 kilos a favor de Signum que aproximadamente para lo que son los rendimientos nuestros promedio, eso significa un 7 a un 8% de respuesta en rendimiento. Realmente el producto funciona muy bien y como les decía, lo tenemos testeado ante diversas situaciones tanto climáticas como edáficas y siempre este producto manifestó mucha mejor respuesta que los inoculantes tradicionales.